Acabo de ver el reporte del tiempo internacional y la verdad estoy muy impresionado. Ya no solamente es Patty y Rafael, ahora también es Julia y Lane. Les explico. La más fuerte de las depresiones tropicales que se va a estar en los próximos días en el Mar Caribe, cuya temperatura oceánica es mucho mayor que el Golfo de México, lo cual normalmente es todo lo contrario y es por eso que el Golfo de México es un foco esencial para la formación de huracanes. Por sus aguas cálidas, ahora el Mar Caribe es ese gestor, es ese nicho de los huracanes y es que Patty se va a estar formando más o menos entre las costas de Nicaragua y Bocá del Toro en Panamá. Se está formando y puede tener tres frentes, como depresión tropical y posible posterior huracán Patty. podría estar tomando hacia el noreste en lo que son Haití, República Dominicana, podría estar tomando hacia el norte esencialmente con Puerto Rico y Jamaica o podría estar volteando hacia el norte, noroeste, perdón, hacia Cuba y probablemente tocando parte muy leve de Miami. ¿Pero qué implica todo esto? Implica que esa depresión tropical va a significar que haya otras alternas. Por ejemplo, hay una onda tropical de vaguadas y una especie de movimiento de aire cálido hacia el sector de Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras, que viene y se llama Yulia o Julia, que viene del Pacífico y está atravesando México en los próximos días y va a desembocar y probablemente fortalecer a la segunda de las opciones de huracanes o posibles tormentas tropicales, pero primero depresiones tropicales, de nombre Lane o Lane, que es la segunda, también con bastante fuerza. Lo único que está prácticamente desplazándose, dependiendo de para dónde se desplace Patty, de oeste hacia el noreste. Y la última de ellas es Rafael, que Rafael era la primera de ellas vista y ella sí se significa en todo el medio del Mar Caribe, entre Panamá y República Dominicana, más o menos a 100 kilómetros al norte, noreste, perdón, de San Blas. Y esta tormenta tropical, primero depresión, llamada Rafael, también se puede transformar en huracanes. Así que si yo fuese autoridad panameña, estaría muy pendiente del estado del tiempo, porque puedo pronosticar que quizá haya que cancelar los desfiles del 3 de noviembre por las lluvias y la tormenta. No quiero ser alarmista, pero hay una posibilidad. Si las tormentas tropicales, las 3 se activan del 1 al 5 de noviembre, va a haber lluvia, intensa lluvia, tormentas y también vaguadas intensas. Y usted sabe que un desfile patrio no se puede escenificar en dichas condiciones. Saludos.